Ya son las tres de la mañana y sigue tu recuerdo Dándome golpes en la mente Siempre que vienes nunca quiero que te vayas Y ya quiero tenerte otra noche a solas Bien pegado y tú bailándome al compás de las olas Y yo en la piel erizándote Ay, dime si nos pasamos en la raya Venga a ti, me nunca te voy a Bebé, contigo todo es distinto Ven, enséñame lo que esconde tu salla Ay, dime si nos pasamos en la raya Venga a ti, me nunca te voy a Bebé, contigo todo es distinto Ven, enséñame lo que esconde tu salla En lo oscuro solo esto tú y yo Oh, 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 oh Baby, imagínatela Oh, 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 oh Ven, te quiero aquí, cerquita de mí No sé cómo decirte que te quiero pa' mí Yo soy infeliz cuando no estás aquí, encima de mí Ay, dime si no pasa, mué la raya Venga, dime, nunca te vaya Bebé, contigo todo es distinto Ven, enséñame lo que esconde tu saña Ay, dime si no pasa, mué la raya Venga, dime, nunca te vaya Bebé, contigo todo es distinto Ven, enséñame lo que esconde tu saña En lo oscuro, solito, tú y yo Oh, 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 oh Célula Music, maestro DJ Chuy Oh, oh, oh Dice el Raymel Oh, oh, oh Hansuel Ya son las tres de la mañana y sigue tu recuerdo Dándome golpes en la mente Siempre que vienes nunca quiero que te vayas Y ya quiero tenerte Otra noche a solas Bien pegado y tú bailándome Al compás de las olas Y yo en la piel erizándote Ven, te quiero aquí, cerquita de mí No sé cómo decirte que te quiero pa' mí Yo soy infeliz cuando no estás aquí, encima de mí Por favor, si le pásame la raya Pégate y más nunca te vaya Bebé, contigo todo es distinto Ven, enséñame lo que esconde tu saña En lo oscuro, solito, tú y yo Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Hansuel Gracias por ver el video.